cuando nosotros hacemos una manifestación los políticos del mundo, la prensa del mundo, los ciudadanos del mundo dicen vamos a ver qué pasa en Cuba y miran para allá y ven a la gente en una cola feliz y convencida de que eso es lo que hay que hacer aunque en el fondo de su alma, aunque saben que no, aunque no quieren hacerla le ponen alante el primer micrófono, radio, lo que sea y dicen no, aquí resistiendo y venciendo y todo maravilloso y con la revolución hasta atrás la doble moral, el doble discurso, el doble rasero la falta de valores, la falta de respeto a la verdad el miedo te ha convertido en esta víctima amordazada y amarrada que eres hoy ¿Qué espera el pueblo cubano? ¿Qué esperan las madres de los presos políticos? ¿Qué esperan los hermanos, los hijos, los familiares, las esposas? ¿Qué esperan los amigos de esa gente? ¿Qué espera el pueblo cubano en general? para tomar las riendas de su vida con las dos manos y guiar ese caballo que va boca abajo al abismo ¿Qué espera? Yo te lo repito como te lo repito cada día, no va a venir un milagro ni las cuentas en dólares van a solucionarte el problema ni exprimir a los tuyos que lograron escapar te va a garantizar absolutamente nada ni vivir de la recarga del primo, del sobrino, del hermano, del amigo te va a garantizar tu libertad el pueblo cubano tiene, debe poner las prioridades en una lista y debe decidir qué es lo que tiene que hacer pero tiene que hacerlo ya tiene que hacerlo en este momento tiene que hacerlo sin miedo porque mientras usted está viviendo todo esto mi querida amiga, mi querido amigo, mi querido hermano dentro de Cuba yo te voy a mostrar una amiga de Dalia Soto del Valle que estoy averiguando todos, absolutamente todos los detalles esta señora que está retratada en una foto con Dalia atrás, hace unos días atrás unos años atrás si mal no recuerdo si no me equivoco si no me equivoco esta puede ser una de las tantas mujeres de uno de los hijos a mí me hablan que es amiga puede ser que después de haber tenido una relación con uno de los hijos quedó de amiga de la víbora esta esta mujer de pelo negro que está allí luce así ahora y así esta mujer me cuentan está en Miami está esperando la residencia está trabajando en temas de salud está tratando de hacer la rivalidad de su título de medicina y está abriendo una clínica en Miami D los amigos los parientes los testaferros los que se prestan para el descaro se van encuentran su camino usted sigue allí preso su hijo está en la cárcel más chiquita pero usted está en la cárcel grande con los barrotes de agua todos están presos en esa cuba todos están condenados a morir todos están en un en un campo de concentración rodeado de mar y no pueden pescar para comer y lo aceptan con tierras para sembrar llenas de marabú y no pueden sembrar para comer y lo aceptan y si siembran no pueden vender lo que cosechan para que otros coman y lo aceptan y mientras tanto los que lavan dinero los que son amigos de los amigos parientes de los amigos recomendados por los amigos todos están resolviendo su problema ¿tú qué esperas? ¿tú qué esperas? ¿qué aguardas? ¿por qué tú quieres seguir manteniendo esta miseria? ¿por qué tú tienes que quedarte callado? ¿por qué tienes que estar condenado? ¿seguir condenado? ¿a esta esclavitud maldita? mira cómo es la hipocresía en ese país hipocresía a la que te estoy hablando y que estoy tratando de ser very nice, very nice para que nadie se lo tome personal porque esto no es personal con nadie yo no tengo el problema con ninguna madre de presos políticos yo no tengo problema con ninguno de los presos políticos mis respetos para ellos pero sí tengo problema con que sigan creyéndole al ministerio del interior que si se quedan calladas y si no hablan entonces su hijo va a salir antes no se dejen engañar que nadie va a salir no van a soltar a nadie si usted no hace que lo suelten mira esta militar esperando una una botella una guagua un que se yo mire para acá mire el nivel de descaro de esta gente mire ahí esta parece que es por el distintivo que tiene en el brazo parece una cosa de boinas rojas esa cosa de fuerzas especiales mire para acá una sargento primera sargento de primera tiene ah mira la sargento de primera lo que le llegó desde el Yuma papán el bolso que dice USA viste sabrá Dios a quien le decomisaron eso sabrá Dios de como le llegó a las manos a esta menesterosa ese bolso a lo mejor se lo mandó un hijo un hermano un pariente porque la familia primero y la familia siempre aunque la familia sea represora aunque la familia sea culpable señores 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 no es suficiente podemos hacer lo que lo que querramos hacer lo hacemos y se lo hemos demostrado a la gente dentro de Cuba los cubanos en Europa están súper activados los cubanos en Estados Unidos están súper activados estamos en función de ayudarte de llevar tu grito a que lo escuche el mundo entero pero si tú no gritas mi hermano si tú sigues callado si tú sigues mordiéndote la lengua si tú prefieres seguir esclavo no podemos hacer nada por ti y seguirá el descaro y seguirán las madres llorando y seguirán engañando a los familiares y seguirán los militares viviendo la dulce vida y seguirán los descarados escapando buscando con el dinero que te han robado y haciendo negocios en nombre de ellos pero para lavar el dinero de los testaferros seguirá ocurriendo lo que ha venido ocurriendo en estos 64 años hace falta que tú te des cuenta que lo único que falta para conseguir esta libertad es que tú hagas lo que te corresponde a ti que tú digas yo soy el protagonista de esta historia y yo voy a cambiar mi historia y que tú salgas a la calle los videos de facebook son buenísimos los videos en las redes son buenísimos la denuncia es buenísima pero la manifestación es mejor pero la presión a nivel de pueblo en las calles es lo que te va a hacer libre hay un solo camino hermano para que dejes a un lado la represión la tortura la miseria ese camino está en la calle no esperes más vales más date la oportunidad y hazlo por ti y por los tuyos Cuba levántate vamos para arriba cubano Cuba levántate donde tú estés somos hermanos Cuba levántate está bueno ya de tanta maldad Cuba levántate esto se trata de humanidad Cuba levántate